Quiero una vez más, una vez más, una vez más, todos No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Estar teniendo No debo, no debo, no debo, no debo, no debo Estar teniendo, pero no veo otra opción Me ha secado mal herido Tengo tu voz, tus ojos, dentro mío Tengo tu voz, una vez más, una vez más, una vez más, todos Solo quiero una vez más, una vez más, una vez más, todos No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo quedarte, no No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero quedarme, no No debo, no debo, no debo, no debo, no debo, no debo Otra opción Me ha dejado Malheído Vamos a ver que soy Una vez más Una vez más Una vez más Solo quiero Una vez más Una vez más Solo quiero Una vez más Una vez más Una vez más Solo quiero Una vez más Una vez más Una vez más Solo quiero Esta noche Hay una fiesta Hoy está limón Basta Esta noche Hay una fiesta Pamplona a todo el mundo Con la palabra ¡Vamos! Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!